Nadie puede decirme que no soy digna de tu amor Si tú me diste la vida y me la diste por amor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Mi anhelo es el cielo alcanzar Para amarte primero debo aceptarme Mi corazón Señor, te lo entrego Dame lo que tú me pides, pídeme lo que tú quieras No hay nadie como tú Fueron muchas caídas Me enseñaste con amor No debo desesperarme Siempre tienes el control No hay nadie como tú Mi anhelo es el cielo alcanzar Para amarte primero debo aceptarme Mi corazón Señor, te lo entrego Dame lo que tú me pides Pídeme lo que tú quieras No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús No hay nadie como tú Jesús No hay nadie como tú 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 No hay nadie como tú